Muchas cositas más. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué haces tú aquí? ¡Hombre, Enrique, vale que lo vistes! Estoy escuchando el programa. ¿Tú qué haces aquí? Eso te pregunto yo, que voy a empezar. Te han invitado hoy. Es que iba a entrar por la puerta y de repente escucho... ¿Cómo es? ¿Qué has dicho? No, oye, cómetelo para todo. Hoy vamos a hacer unas torrías. ¿Qué haces con nosotros? Y va a aprender tú a hacer unas torrías. Me parece que tú tienes ya muchas ganas de plató y tú has visto esto encendido y he dicho me voy a colar. ¡Hombre, claro! Hoy me han dicho, Enrique, tira para adelante. Y aquí está Enrique. ¿Cómo te llaman? ¿Enrique también? Pues ya está, Enrique al cuadrado. Pero, Tocayo, tú tienes que esperar hasta el domingo, ¿no? Que tienes el estreno tú. Este domingo. Este domingo. Pasado mañana empezamos Toros para Todos. Pero para ir cogiendo un poquito de calor... ¡Qué asalto! Esto es cómetelo para todos. Vale, bien, bien. Cómetelo. ¿Y la comida de los toros? Ah, los toros son muy escrupulosos. Me han dicho que... Sí, los toros son muy escrupulosos. El otro día me pasó una cosa... Pero es que me han dicho te preguntar. ¿Da tiempo para que te lo cuentes o no van a contar? Sí, pero son muy escrupulosos. Sí, sí, los toros. ¿Pero por qué? Todo tiene que estar muy limpito el agua, tú. Si no, ni beben, ni comen. Fíjate tú lo que pasa. Los pájaros, las palomas, van a comerse el pienso de los toros. ¿Entiendes qué curioso? Y entonces, cuando el toro huele a la paloma, no se come el pienso. ¿Sabes lo que han hecho? En una ganadería han llevado un halcón, que se llama pichí. Hostia, ¿eso lo habéis grabado vosotros? Lo habéis grabado. Ah, bien, bien, bien. El halcón pichí. Pero el problema es que cuando el halcón estaba allí puesto, y nosotros estábamos grabando el comedero, se vinieron los toros. Era del Titanic, para que el halcón no se fuera. Y el halcón había venido los toros. Escúchame, cuando el halcón había venido los toros, el halcón apareció 7 kilómetros más. Con el toro, el pecho y todo. Con el toro, levantó el vuelo y hasta el cetrero se lo llevó. Lo que es el miedo de los toros. Son muy escrupulosos los toros. Así que hoy en Cómetelo para todos, vamos a tener unas torrijas espectaculares. Pero torrijas rellenas de chocolate, que vamos a hacerlas. Eso es. Yo me tiene que quedar claro. ¿El domingo a qué hora? El domingo, antes de la 1 y cuarto, la 1 y 10 más o menos. ¿Por ahí más o menos? Sí, más o menos. Tenemos toros para todos. Oye, y hay... Yo te invito, si quieres. Bueno, pues mira, yo te iba a preguntar si... Nosotros vamos a ir a la zona de Cartaya ahora. Por esa zona, ¿qué tal está la ganadería? Bueno, es fenomenal. Allí hay mucha ganadería muy importante. Además, una zona preciosa. Preciosa. Allí llueve bastante, gracias a Dios. Afortunadamente. ¿Te va a quedar a cocinar con nosotros? No, me tengo que ir. Me voy a... Tengo que ir a grabar. Escúchame. O sea, tira la piedra y esconde la mano. No, porque me voy... Yo te digo que tú hagas las torrillas. ¿Tú la sabás hacer? Yo te doy a la receta. Me vas a hacer lo que me hace todo el mundo. Va a venir a la hora de comer, seguro. No, pero yo ya le doy a la receta a Enrique porque él no sabía hacer las torrillas. La sabía hacer yo. Es receta familiar. Él sabía hacer las torrillas normales, pero yo las voy a hacer con chocolate. Receta de Enrique. Hombre, por lo que te va a decir. Entonces, esta va a hacer una torrilla espectacular. Vamos, fíjate, tío, van a ser buenas que son de vuelta a ruedo. Ahí es nada. Para salir por la puerta grande. Porque yo salía en la puerta esa muy grande. Sí, pues bueno. Yo voy a ver el vídeo. Quédate al vídeo, ¿no? Aunque sea, ¿no? Vamos a verlo juntos. Venga, pues vamos a ver el vídeo y nuestro destino de hoy, que es Cartaya. Veréis qué pedazo de vídeo. No te lo pierdas. Hoy. Hoy nos encontramos en el término municipal de Cartaya, en la provincia de Huelva, para presentaros nuestro alimento estrella de hoy. Las naranjas rojas o naranjas sanguinas. Uno de los cítricos más apreciados y que se cultiva en estos campos. Bueno, mi nombre es Antonio Abuin. Soy gerente de Mogalla Sat. Es una empresa que se fundó como tal en el año 2001. Es una agrupación de productores y nos dedicamos aquí, en este almacén que está en la provincia de Huelva y en el término de Cartaya, a lo que es la exportación y la comercialización de los cítricos que tenemos dentro de nuestras producciones. El origen concreto de la sanguina o naranja roja no está claro. Parece ser una mutación de la naranja dulce común que se produce de forma natural cuando se dan las condiciones adecuadas. Una de las variedades que tenemos en producción en esta finca es la naranja sanguina, sanguinelli, que es una variedad propia de esta temporada. Tiene muy poca estacionalidad y las características que tiene es el color rojo que tiene debido a unos flavonoides que tiene dentro de la pulpa que se llaman antocianina, que están presentes también en los frutos rojos, el arándano y en las verduras. Esta antocianina tiene unas propiedades muy beneficiosas para la salud. Lo que distingue a esta naranja es sin duda su color, el rojizo de su piel y sobre todo de su pulpa, que depende de los pigmentos hidrosolubles llamados antocianinas. ¡Qué bueno, antocianina! Bueno, ya sabéis, este domingo torrija para todos. No, toro para todos. Nuestro compañero Enrique se ha ido. Me ha dicho, al final más dos me ha dicho, me dice, bueno, tengo que ir, pero igual llego para probar las torrijas al final. Lo sabía. Al final las cocino yo y las prueban ellos. Bueno, lo importante es que vamos a cocinar unas torrijas rellenas de chocolate que quitan el sentido. Vemos los ingredientes y empezamos. Para las torrijas utilizaremos pan, azúcar glas, leche, huevo, azúcar, naranja y canela molida. Para la crema de chocolate, chocolate. Un poco de maicena, azúcar, huevo y leche. Y haremos un sirope de naranja con naranjas, azúcar y una pizca de maicena. Pues familia, vamos a empezar con nuestras torrijas rellenas de chocolate. Es decir, lo primero que vamos a hacer, la crema de chocolate. Os digo un atajo para hacer esta receta, para tardar mucho menos, pero yo prefiero la que vamos a hacer nosotros. En lugar de hacer una crema de chocolate, ya sabéis que venden crema de avellanas, crema de cacao, venden crema de estas de untar. Bueno, es otra opción, se pueden rellenar las torrijas, pero honestamente, no es lo mismo. La crema que vamos a hacer nosotros, la de chocolate, con huevo, con, bueno, es mi opinión, y de sabor además, a la cena nosotros le podemos dar esos toques que nos gustan. Es decir, os gusta con un poquito de canela, le ponéis canela, os gusta con cáscara de limón, cáscara de limón, os gusta con un poquito de vainilla, vainilla. Esa es la libertad que nos da la cocina, el crear recetas, con los sabores un poco, pues adaptados a nuestro gusto. Pero vamos a empezar. Venga, vamos a hacer la crema de chocolate, que nos vale para esto, incluso, imaginaros, unas simples galletas, una galletita, un poquito de crema de chocolate, la cerramos, y tenemos una galleta casera, rellena de chocolate. Cogemos ingredientes, vais a ver lo sencilla, que es, pues cogemos ingredientes, capote, que no he cogido yo el capote. Faltaría más, vámonos, nos ponemos aquí, aquí lo tenemos, y empezamos. Un cuenco, yo creo que en este, más vale grande, ande o no ande, vamos a coger una varilla, y vamos a mezclar. Ponemos, muy fácil, cascamos huevo, un huevo, no vamos a hacer mucha cantidad, ya sabéis las medidas, más o menos, siempre que hagáis un tipo crema pastelera, crema de chocolate, o cualquiera de sus variedades, es vaso de leche y huevo, un huevo por vaso de leche. En este caso, como hemos puesto un huevo, vamos a poner un poco de azúcar, mezclamos hasta que la mezcla sea homogénea, no hace falta ni batir mucho, ni poco, ni que emulsione, nada, nada. Mezclamos hasta que veamos que todo tiene el mismo color, tal cual. En este momento, añado maicena, quiero que sea una crema que quede espesa, para que no se derrame al, digamos, al freír las torrijas, sino la crema se derramaría, iba a decir, demarraría, demarraría lo de los ciclistas, demarrar, cuando se escapan. Pues mezclamos, para que no tenga grumos, añado el vaso de leche, aquí, todo esto para lavar, que se quede limpito, me gusta siempre tener en la cocina lo más recogida posible, aquí, y mezclamos la leche, con el resto de ingredientes. En cuanto tenemos una mezcla homogénea, vaya a ver qué cosa más sencilla, aquí la tenemos, un cacito, y lo vamos a poner al fuego. Vamos a verter, todo, rebaño bien, que caiga todo, y esto que tengo aquí, es una crema, pues, muy básica, pastelera, y nosotros después tenemos el chocolate, para convertirla en crema de chocolate, y la ponemos al fuego. Se hace bastante rápido, es importante, no vamos a parar de mover, le damos fuego máximo, va a empezar, a calentarse, va a tardar, vamos a calcular aproximadamente, puede tardar un par de minutos, como mucho, porque es poca cantidad, estamos hablando de un vaso de leche, pero, aunque sea poca cantidad, no nos podemos relajar, y decir, bueno, lo dejamos ahí, que está fría, vamos a ir moviendo, porque se empieza a cuajar, y pasa, yo en alguna ocasión, ya os lo he comentado, pasa de estar, en estado líquido, ha estado, digamos, lo dejamos espesito, en un momento, y en ese momento, si no estamos moviendo, cuidadito, que suenan las alarmas, y después el chocolate, hay dos opciones, se lo podéis mezclar, una vez que esté en la crema cuajada, en su punto, se lo podéis mezclar, se lo podéis echar, una vez que la partéis de fuego, o se lo podéis echar ya aquí, como queráis, podéis hacer así, yo lo que voy a hacer, mira, lo voy a tener aquí, porque se lo echo después, pero, en lugar de echárselo así entero, lo parto con el cuchillo, lo hago virutas, y entonces la viruta se mezcla mucho antes, ya empieza a coger temperatura, empiezo a notar ya, la parte de abajo, como empieza esto a responder ya, mezclamos bien, sin descuidarnos, veis ya como empieza a salir el humo, y conforme vamos agitando, empieza a salir la espuma, y esa espuma ya sabéis que, desaparece en un momento, en cuanto coge la textura buena, que está empezando, ahora ya, empieza el proceso, atención, empezamos, veis como va pesando la maicena, en cuanto pesa la leche, hace su trabajo, el huevo también, si no pusiéramos la maicena, se nos cortaría por el huevo, y aquí lo tenemos, en un momento, crema hecha, apago fuego, y aparto, directamente, lo voy a mezclar aquí, y después lo paso a un cuenco, se puede mezclar en un cuenco, o aquí, no quiero que se me queme, lo único, que no se me vaya a agarrar, no, ya lo tenemos fuera del fuego, tiene buen brillo, pues ahora, aquí directamente, hacemos así, y al cortarlo, o trocearlo, mejor dicho, en virutas, hay por ejemplo, que en lugar de cortarlo con el cuchillo, si os cuesta trabajo, lo rayáis, con un rayador, el de toda la vida, el de rayar, limón, el de rayar la piel de limón, pues lo rayáis, el chocolate, también es otra opción, o cacao en polvo, también, ¿por qué no? Pues esto, lo vamos a añadir, sobre nuestra crema, ya si olía bien la crema sola, con el chocolate, esto va a ser, para chillarle, y mezclo, ¿veis? se va derritiendo, y ha sido, en un abrir, y cerrar de ojos, tenemos, aquí está, nuestra crema de chocolate, para rellenar las torrijas, que insisto, ahora está caliente, cuando enfríe, va a tener, más espesor todavía, pesa un poquito más, aquí la tenemos, la aparto, voy a apartarla, en una superficie grande, para que se extienda bien, y de esa forma, se enfríe antes, y podemos hacer, más rápido las torrijas, fuera varilla, ponemos ahí, hacemos así, aprovecho, madre mía, cómo huele esto, esto huele que alimenta, aquí, y aquí, vamos a protegerla, además, aquí, con un poquito, de plástico, de cocina, para que no nos forme, mucha costra, ahí, me queda un poquito, de crema, ahí, tal cual, pues familia, qué pena, esto, vamos, a cubrir, con plástico, y guardamos, al frío, cuando haya perdido, temperatura, no la guardéis todavía, esperamos un poco, que pierda temperatura, esto, esto lo pongo aquí, lo aplasto, sobre nuestra crema, y dejamos, así, tranquilamente, veis, que se vaya enfriando, a ver, ahora, estaba ahí agarrado, a las paredes del, del cuenco, ahí tenemos la cremita, nos vale con esta crema, para la cantidad de torrijas, que vamos a hacer, crema de chocolate, hecha en un momento, cuando, enfrío un poco, la guardamos al frío, ¿hay dudas? Pues viene el repaso, para la crema de chocolate, disponer, en un cuenco, un huevo, 75 gramos de azúcar, y 25 gramos de maicena, agregar el vaso de leche, mezclar bien, y verter, en una cacerola, llevar al fuego, hasta que hierva, apagar entonces, e incorporar, el chocolate troceado, mover bien, hasta que el chocolate, se derrita, apartar en una fuente, cubrir con plástico, y dejar a temperar, hasta guardar al frío, Continuamos en la localidad, de Cartaya, en la provincia de Huelva, desde donde estamos presentando, nuestro alimento estrella de hoy, la naranja roja, o naranja sanguina, que se cultiva, desde hace unos años, gracias, a las manos expertas, de nuestros agricultores, Aquí en Huelva, en la provincia, tenemos, gracias a Dios, un clima, muy beneficioso, para la producción de cítrico, las tierras, son muy fértiles, y se dedican, prácticamente, lo que es la zona, a la producción, de naranjas extra tempranas, y clementinas tardías, para la campaña de primavera, que es la que se está transformando, durante los últimos años. Nutricionalmente, la naranja sanguina, destaca por su alto contenido, en vitaminas y antioxidantes, relacionados, con sus pigmentos presentes, de forma natural, natural, además, destaca también, la presencia de calcio, ácido fólico, vitamina A, y fibra alimentaria. Esta naranja, es de la variedad sanguinelli, nosotros, ahora mismo, estamos trabajando, la confección, que estamos haciendo, es para Bélgica, para un cliente belga, pero, aparte de Bélgica, pues la exportamos, también, a Canadá, y Francia, es una naranja muy solicitada, por sus beneficios que tiene, tanto, como naranja, como antioxidante, por la antocianina que tiene. Naranjas sanguinas de Cartaya, una joya gastronómica, que nos proporciona el invierno, esa, ha sido nuestra propuesta gastronómica, de hoy, por sus propiedades nutricionales, y por su aporte de color, y sabor, a nuestros platos. ¡Qué color, qué color más bonito! Bueno, el color del zumo, y el color de la misma naranja en sí, hay cosas, que son realmente bonitas, en la cocina, mirad, y la naranja sanguina, es una de ellas, mirad qué naranja más bonita, qué cosa más bonita, me encanta, Amador, mirad, qué cosa más bonita, maravillosa, pues, vamos a exprimir, vamos a hacer ahora, familias, un sirope, o una salsa, en lugar de nuestras torrijas, bañarlas en miel, las vamos a bañar, en una salsa dulce, de nuestras queridas naranjas sanguinas, que, naranja sanguina, o naranja normal, la que queráis en casa, se puede usar de las dos, incluso mandarina también se puede hacer, exprimimos, vamos a ver, yo creo, tengo que tener aproximadamente un vaso, y, es siempre, es preferible, pasarnos, que quedarnos cortos, ¿veis que me queda un pelín corto? Pues exprimo otra más, y ya está, no hay problema, con tres naranjas, tenemos de sobra, exprimimos, lo que sí es importante, que la voy a colar, no quiero el zumo, que tenga pulpa, no quiero que tenga posibles, semillas, que la voy a caer, tiene que estar, bien limpito, lo ponemos aquí, esta por ahí, y esta por aquí, venga, la última, ahí, la verdad que tienen bastante zumo, es una de las ventajas, que tienen estas naranjas, son naranjas auténticamente, llenas de jugo, a ver, yo creo que no va a salir vaso hasta arriba, eso, es un vaso de zumo, sí señor, esto fuera, limpiamos aquí, vamos a colar, ese zumo, para que nos quede, os decía, limpio, venga, me traigo, colador, 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 y vamos a coger un cuenco, de este tamaño, nos va a venir bien, aquí, lo colamos, va a ir cayendo, si no, ya sabéis que le ayudamos nosotros, con un poquito, con una cuchara, con la base de la cuchara, le vamos dando aquí, para que, esto, siempre que hagamos postre, es lo normal, siempre vamos a tratar de colar, evitar esta, veis, este un poquito, vamos a llamarle, que yo creo que es mal llamado, pero vamos a llamarle impureza, porque esto la verdad, que no hay nada más puro, que la pulpa de una fruta, pero, aquí, venga, esto nada, ya no lo queremos, para que no gote, no lo llevamos así, esto por aquí, bien recogido todo, y esto por aquí, pues vámonos, mira, ya tengo el zumo, de la naranja sanguínea, vamos a preparar, el sirope, atención al procedimiento, que es muy sencillo, un vaso, de azúcar, un vaso, una taza, una tacita, la cantidad de azúcar, la medimos, con lo que queráis, un vaso, una taza, si hemos puesto, uno de azúcar, la mitad de agua, fría, caliente, como queráis, yo le pongo fría, mitad de vaso, de agua fría, esto, lo pongo al fuego, lo vamos a poner aquí, que se vaya calentando, pero lo voy a mezclar, con una cuchara directamente, hasta que el azúcar, se haya disuelto en el agua, cogemos cuchara, vamos mezclando, y llega un momento, en que se va calentando, y vais a ver como, el azúcar va desapareciendo, conforme se va calentando, lo dejamos al fuego, si no, un ratito más, no os preocupéis, pero va a ir desapareciendo, el azúcar, lo tenemos ahí tranquilo, vamos a dejarlo, que vaya con temperatura, y nosotros lo que hacemos, en este zumo, que está completamente frío, como queremos que el sirope, quede, así como meloso, como si fuera miel, nunca mejor dicho, meloso miel, pues le añadimos, como una cucharada, de levadura, de levadura, Enrique, dilo bien, de maicena, de levadura, os imagináis, de maicena, pongo ahí, voy a mezclar, lo ideal para esto, es una varilla, para que se mezcle bien, y le damos, se mezcla fácil, pues ya habéis visto, los ingredientes, que necesitamos, para este sirope, un poquito de azúcar, agua, zumo de naranja, y el toquecito de maicena, voy mezclando, y en cuanto veis, que hay una mezcla, que ya no se ve el azúcar, es decir, es sólida, sino que el azúcar, se ha mezclado, levantamos, y ya no vemos ese azúcar, el azúcar está disuelta en el agua, por eso el agua tiene este color, pues en este momento, cogemos esta mezcla, y la añadimos, y lo mantenemos al fuego aproximadamente, una vez que empieza a hervir, le bajamos el fuego, y lo mantenemos como unos, cuatro, cinco minutos, no más, no hace falta, porque ya con la maicena que tiene, nos espesa bien, voy moviendo, voy moviendo, va espesando, así, así, poquito a poco, vamos a ver cómo va a empezar a hervir, y nada más que empieza a hervir, mira, ahí lo tenemos, ha empezado rápido a hervir, pues ahora, tranquilamente, lo bajo a fuego medio, y lo voy moviendo, teniendo en cuenta una cosa, familia, que una vez que enfría, espesa, lo mantengo unos cuatro minutitos, tiempo, que aquí os espero, ni me muevo, que seguimos con la receta, y la atacamos a las torrijas, no estamos, moviendo, 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 al final, va espesando, reduce, y esto es lo que tenemos, mira, la voy a apartar, para que lo veáis, al haber colado, queda como si fuera una miel, pero una miel de naranja, de naranja sanguina, apartamos, reservamos, podéis dejar que se enfríe, y la ponemos fría, sobre nuestras torrijas, o dejáis simplemente, que pierda un poquito de temperatura, y después la ponemos tibia, como queráis, es más, cuando hacemos torrijas, muchas veces, después se le pone la miel caliente, por encima, que hemos usado, para un poco empaparla, pues hacemos lo mismo, vámonos, torrijas, leche, muy fácil, no van a ser torrijas de vino, torrijas de leche, un vaso de leche, bien de azúcar, vamos a poner, una cantidad, bonita de azúcar, tres cucharadas, por ejemplo, aproximadamente, nos va a ir de sobra, cogemos cuchara, mezclo, voy a sacar, el chocolate, voy a dar, ya tengo aquí el aceite, para que se vayan, poco a poco calentando, vamos a poner, una temperatura media, ahí tenemos, no quiero que queden, tampoco muy dulce, porque ya llevan el chocolate dentro, venga, pues vámonos, a ver, chocolate, vente conmigo, lo tenemos aquí, y vas a ver, qué cosa, más sencilla, cogemos, bueno, voy a trabajar cómodo, mirad, voy a coger el pan, y lo ponemos aquí, el pan, no vamos a utilizar, ni un pan especial, de torrija, nada, un pan de barra, de toda la vida, por eso son, estas torrijas diferentes, quito la primera, esto no lo vamos a utilizar, y ahora haríamos lo siguiente, este sería el grosor, más o menos, de nuestra torrija, una cosita así, lo que vamos a hacer es, en la mitad, que ahora lo vamos a hacer, delante vuestra, de todas maneras, todas, cortamos, veis, en esta haría lo mismo, corto por la mitad, pero no llego hasta el final, de forma que la puedo abrir, cortamos, hasta casi el final, y ahora, hasta el final, corto hasta casi el final, y ahora, al final, casi al final, abrimos el libro, y veis, con el mismo cuchillo, yo le voy dando, y hago que el pan, se dalle un poco, una vez que lo tenemos aquí, ahora seguimos, nos vamos a coger ya, nuestra crema, que hemos hecho, totalmente casera, y en medio de este pan, que tenemos, ponemos, nuestra crema de chocolate, bien de chocolate, si os gusta mucho, menos de chocolate, si os gusta poco, aplasto, queda ahí, como está espesito, no va a haber problema, y ahí tenemos, abrimos igual, un poquito, de chocolate, en medio, y aplastamos, otro poquito de chocolate, y aplasto, voy a ir haciendo, por ejemplo, estas tres, para que las veáis, es muy sencillo, tenemos tres hechas, bueno, vamos a hacerlas todas, ya tengo aquí seis, ya habéis visto además, que es una forma diferente, de pan muchas veces, que nos sobra, bueno, pues podemos aprovecharlo, apretamos así, esto por aquí, esto por aquí, un poquito, que se aproveche, ahí, tened en cuenta, que después el chocolate, es una crema que fría, está espesa, pero después al calentarse, nos va a coger algo de, de fluidez, por lo tanto, va a quedar, mucho más rico dentro, bueno, hemos marchado esta parte, esto lo dejo, y ahora, trucos, vamos, a remojar, en leche, nuestras torrijas, pero algo importante, los huevos, cuando vamos a rebozar, las torrijas, familia, un truco, para que nos aguante, más el aceite, no levante, mucha espumilla, es, en lugar de batirlos a mano, batirlos a máquina, en lugar de mano a máquina, con la batidora, ponemos aquí, cuatro huevos, y cuatro huevos, esto es lo normal, os lo digo, lo normal es, haces toda una parte, es decir, abres todo el pan, rellenas todo el pan, y lo vas haciendo en una tanda, pero yo voy a hacer una tanda primero, y después hago la otra mitad, y lo vemos, pongo aquí, acerramos cajón, y con la batidora, truco, batimos los huevos con la batidora, le doy ahí, el aceite un poquito más de temperatura, alegría ya, tal cual, con cuatro huevos, nos sobra para esta cantidad, y ahora viene el proceso, tal cual lo tenemos, nos vamos con la torrija, la torrija va a pasar, de la leche al huevo, y del huevo al aceite, aquí nos manchamos mano, que para eso somos cocineros, no pasa nada, atención familia, cogemos, directamente, ahí, leche con azúcar, mezclo la crema, no se va, mis compañeros están deseando, de probar la torrija, lo estoy escuchando ya por ahí, venga Enrique, hazla más rápido, tranquilidad por Dios, le damos aquí, bien empapadito como veis, lo metemos en el huevo, me lo traigo aquí, y hacemos así, y directamente, a ver, un poquito más de alegría, le vamos a dar, que reaccione, un poquito más de alegría, le he dado, vámonos con lo otro, y después, lo que voy a hacer es, ahora veréis, un detallito, ponemos aquí, a ver qué tal, que reaccione un poco más, veis el huevo, muy líquido, eso nos permite, voy poniendo, y un pequeño truco, y esto, lo dejo como truco, porque es, totalmente opcional, familia, hay quien es partidario, hay quien no, es que, esto lo hace mi madre, por eso digo, que a mí me gusta, y es que cojo, un poquito de piel de naranja, pero solo la piel, prácticamente, con muy poco, de la parte blanca, dos, tres, media naranja, cogéis un poquito, y lo echáis en el aceite, y de esta forma, el aceite, aromatiza, son pequeños trucos, igual que el del huevo, así, y va aromatizando, seguimos nosotros, veis que cosa más fácil, ahí, leche con azúcar, el pan, empapa bien, y del pan, cuando está bien empapado, que lo sentimos con las manos, lo pasamos al huevo, ya está reaccionando bien, el aceite, pues seguimos friendo, lo apartaremos, sobre papel de cocina, para que escurra, y terminaremos, nuestras torrijas, último repaso, veréis como quedan, voy a abrir una por la mitad, porque son espectaculares, exprimir las naranjas, hasta obtener un vaso de zumo, y colarlo, añadir una cucharada de maicena, mezclar, y reservar, por otro lado, disponer en un cazo, un vaso de azúcar, y medio vaso de agua, llevar al fuego, y cuando el azúcar, se haya disuelto, agregar el zumo reservado, mantener a fuego medio, durante unos cuatro minutos, aproximadamente, una vez retiremos, el sirope del fuego, dejar que pierda temperatura, antes de guardar al frío, para las torrijas, cortar el pan en rodajas, de unos dos dedos de grosor, hacer un corte a la mitad, abrir en forma de libro, introducir crema de chocolate, y cerrar, para que quede bien sellado, finalmente, mezclar la leche, con dos cucharadas de azúcar, y batir en un cuenco, los huevos, introducir las torrijas, primero, en la mezcla de leche, y después, en el huevo batido, y freírlas, por ambas caras, en virgen extra, bien caliente, con un poco, de mondadura de naranja, pues vamos apartando, fijaros, las cáscaras de naranja, la mondadura, en cuanto estalla dorada, la retiramos, aquí tenemos algunas de ellas, la última tanda, la estamos poniendo ahí, nada más que fecha, la vamos a apartar, a ver qué tal, esto ya está, vamos apartando, apago fuego, incluso, por aquí bien, venga, apartamos, aparto, y aparto, retiro el aceite, para que, no siga la temperatura, y vámonos, vamos a hacerlo primero, me voy a dejar una aquí, amador, tú sabes para qué, para enseñarosla después, y que se vea, y la otra, a ver, vamos a poner, por ejemplo, yo creo que en un plato, vamos a poner un par de ellas, esta aquí, y esta aquí, pues familia, una vez que tenemos, las torrijas, que las voy a colocar, las dos aquí, preciosas, una al lado de la otra, una vez que tenemos, las dos torrijas, tengo, la crema que ha sobrado, fijaros, crema de chocolate, y puedo poner, unos pegotoncitos de crema, por la fuente, repartidos así, por donde caigan, como decía, es una forma diferente, de torrijas, para salirnos, de la convencional, de la clásica, que la clásica, si queréis hacerla, también la tenéis, en la web del programa, tenéis, ahí la clásica, ponemos aquí un poquito, y podemos poner, si queremos, otro poquito, en el otro lado, ahí, tal cual, ahí tenemos, está bien, no le voy a poner más, porque ya sería, sería mucha crema, nos cogemos, Amador, me quedo sin sitio, pero lo voy a buscar, lo voy a buscar, un poquito aquí, ahí, ahí, mira, nos ponemos ahí, lo que vamos a hacer, recordáis el sirope, que teníamos, yo lo tengo aquí, para que coja un poquito de frío, cuchara, y este sirope, le vamos a poner primero, un poquito de sirope de naranja, que le da un sabor, muy rico, a cada una por encima, un poquito así, aquí exactamente lo mismo, sirope de naranja, en lugar, hacer una idea, en lugar de sirope, le estamos poniendo, como si fuera miel, las torrijas, emborrachaditas en miel, pues nosotros, las emborrachamos en un sirope, un poquito más fresquito, que la miel, todo hay que decirlo, lo hacemos así, y otro poquito más por aquí, y aquí un poquito más, que queden bien emborrachaditas, por arriba, en nuestro sirope, de naranja sanguina, que el que sobra, lo vamos a poner aquí, ahí, y este ya, nos lo llevamos para allá, por si alguien quiere, puede servirse, un poquito más por encima, y ahora, terminamos, muy sencillo, con una mezcla, de azúcar, y canela, que tenemos aquí, cantidad, pues para unas, cuatro cucharadas, generosas, de azúcar glas, media, cucharada, como veis, de canela, mezclamos, mezclamos, y además, no os preocupéis, si se quedan con grumos, porque esos grumos, como los vamos a pasar, por un colador finito, no nos afectan, pues llega el momento, maravilloso, madre mía, que cosa más bonita, hacemos aquí, un poquito aquí, así, y nos ponemos encima, de nuestras croquetas, y atención, uy, croqueta, dicho amador, nuestras torrijas, por Dios, yo es que veo algo que se fríe en aceite, nuestras torrijas, mira, 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 que torrijazo, por favor, qué maravilla, canela, azúcar, sirope de naranja, crema de chocolate, esto, casi terminado, ¿por qué digo casi terminado? Porque, esta la llevo para allá, ni te muevas, amador, ni te muevas, y nos cogemos, esta, que la voy a poner aquí, y vamos a hacer lo siguiente, mira, mira, le voy a poner un poquito así, por encima, como yo, como las prepararé, yo con cariño, un poquito encima, un poquito de sirope, así mismo en la tabla, mira, mira, un poquito de siropito, y un poquito aquí de mi amiga, y esto, familias, se traduce, en que con el cuchillo, corto por la mitad, y atención lo que tenemos ahí, mirad qué jugosidad, el chocolate en medio, madre mía, me veo en la obligación moral, de tenerle, que dar a este hombre un poquito, cualquiera la aguanta, si no le doy yo un poquito, y nos lo llevamos, terminada, nuestras torrijas, rellenas de chocolate, una versión diferente, que os queríamos proponer, en el día de hoy, y como siempre, tan buena, confésalo amador, quiere más, y como siempre, dejamos la puerta abierta, a la tradicional, o a la un poquito diferente, porque lo importante, es disfrutar de la cocina, y no nos cansaremos, de decirlo, la cocina, es un mundo libre, gracias por estar ahí, toda la suerte del mundo, y sobre todo, os deseamos que seáis muy felices, cuanto más mejor.